Saludos amigos, muy bienvenidos como siempre a un nuevo directo de Mindalia.com En este caso estamos transmitiendo y vamos a tener una invitada muy especial El tema de hoy es muy interesante, a muchos nos atrapa este tema Hoy vamos a estar conversando junto a Mariel Salamanca Y el título de la entrevista es ¿Cómo viajar al mundo cuántico con ayuda de los ángeles? En el minuto ya le vamos a dar paso a nuestra invitada que ya veo que nos mandó la solicitud Antes de conectar con ella quiero que conozcamos un poco quién es Mariel Ella es canalizadora de mensajes angelicales, tiene más de 14 años de experiencia Comenzó en este camino de despertar espiritual en su adolescencia Es coach espiritual, es angióloga, trabajó en la televisión panameña En un programa de bienestar Que le abrió estas puertas al mundo espiritual y a seguir expandiendo sus mensajes Ha impartido talleres para ayudar a descubrir facultad de dones, talentos, potencialidades Y en este momento se dedica a las terapias individuales Donde tiene una conexión amistosa con cada uno de sus pacientes Su función y su misión es ayudar a las personas a que regresen a su poder interior Que para hacer posible todo con ayuda de estos seres de luz Eso es lo que nos dice Mariel Vamos a darle paso en este momento a nuestra invitada Un poquito más Y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas utilizando el chat que aparece aquí debajo Así que utilícenlo para hacer sus preguntas y estaremos respondiéndoles Muy bienvenida Mariel, ¿cómo estás? Hola Hola Gonzalo, qué gusto de verdad estar aquí Y bueno, muchísimas gracias por la invitación Y bueno, aquí estoy Ay, qué lindo Bueno, gracias a ti por estar en contacto con nosotros Por expandir estos mensajes también y llevarlos cada vez a más personas Hoy el título de la entrevista es ¿Cómo viajar al mundo cuántico con ayuda de los ángeles? Así que vamos a hablar de esto Antes de pasar al mundo angelical Contame un poco qué es entonces el mundo cuántico ¿Cómo se define esto del mundo cuántico? Bueno, es increíble porque ayer precisamente estaba pensando Que los ángeles hace aproximadamente 5 o 6 años Me enviaban muchas palabras que ahora tienen mucho sentido Porque es la manifestación, la confianza Todo lo que tiene que ver con que bueno, voy a asumir tal cosa Voy a abrir un campo de infinitas posibilidades Pero hoy, cuando ya todo tiene mucho más sentido Porque recuerda que las canalizaciones de ángeles muchas veces Tratamos de entender lo que los ángeles nos quieren manifestar Pero es una investigación profunda Entonces el mundo cuántico se abre como esa experiencia de infinitas posibilidades Porque nosotros los seres humanos somos mente creadora Y estamos unidos a esa fuerza superior y a esa mente creadora Entonces el mundo cuántico creo que ahora está teniendo mucho más sentido Por el poder del descubrimiento de la búsqueda espiritual Que muchas de las personas hoy en día pues tiene esa necesidad Excelente Cuando hablamos de estos temas hay mucha gente que tiene mucha información Y hacen preguntas muy interesantes Así que esperamos esas preguntas Pero para esas personas que se metieron a este vivo Que lo están viendo en otro momento de su vida cuando resuene Y nosotros hablamos de un mundo cuántico sabiendo, ¿no? Diciendo, bueno, sabiendo en nuestra cabeza de qué estamos hablando Pero esas personas que recién ingresan en este mundo Eso quiero que le comentemos ¿Cómo esta definición del mundo cuántico? ¿Cómo se lo explicamos? Bueno, desde mi concepto con los ángeles Por mis experiencias Porque siempre digo, todo lo que yo manifieste Y todo lo que yo transmita es a través de mi experiencia Entonces los ángeles actúan a la velocidad de nuestros pensamientos Y ellos nos recuerdan que nosotros tenemos un poder interior Para manifestar Para atraer todo lo que realmente deseamos en este mundo material Entonces está bien de que las personas a veces dicen Bueno, quiero descubrir el mundo cuántico Pero ¿qué tiene que ver el mundo cuántico con los ángeles? Los ángeles son una fuente de energía imperecedera Y que viajan, a ver, por caminos inimaginables Y a una velocidad inimaginable Entonces, como que la integración de lo que es la energía de los ángeles Y el mundo cuántico Nos enseña a facilitar que nuestra mente es creadora Pero que también podemos expandir nuestra conciencia Sabiendo que todo el poder de creación está en nuestro interior Porque muchas veces pensamos ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver la cuántica con todo lo que materializo En este plano terrenal? Todo, todo Porque primero tú lo estás creando con tu mente Primero tú lo estás creando con tu percepción Con tus pensamientos Entonces, traer toda esa manifestación de lo que tú eres De lo que has deseado ¡Wow! Yo esto lo deseaba hace mucho tiempo Y en este momento se me manifestó Pero muchas de las veces El miedo a no terminar de descubrirnos Son las creencias limitantes Y esas creencias limitantes Pues debemos irlas desvaneciendo Con un entrenamiento mental Y todos los seres humanos Tenemos la capacidad de entrenar nuestra mente Por eso es que muchas veces no vemos esas señales ¿No? Esas señales y esas confirmaciones Que diariamente nos envían los ángeles Pero son señales que nosotros estamos descubriendo A través de nuestra percepción Y de nuestros deseos de crecer De evolucionar Y de sentir que hay algo grande dentro de nosotros Que nos ayuda a crear A manifestar Y a materializar En este plano terrenal ¡Qué lindo lo que decís! Y hay tantas cosas que no vemos Hablando de las creencias limitantes Por ejemplo Hoy en otra entrevista Que estábamos haciendo Surgió este tema De las creencias limitantes Y yo lo comparaba un poco Y por ahí me equivoco Pero con este bicho que estamos viviendo ¿No? Que las creencias es algo que no lo vemos Que no lo tenemos Que nacemos Y nos las inculcan Y es invisible Y lo tenemos Hasta que en un momento Logramos empezar a abrir nuestros ojos Y decir Ok, esto viene de acá Esto viene de allá ¿Cómo abrirnos a la percepción? De alguna manera Exactamente Y antes voy a poner un ejemplo Porque es un ejemplo que descubrí Que leí hace algún tiempo Porque Sabes Los magos Los magos son dueños De su esencia Son dueños de su percepción Y ellos siempre están seguros De lo que van a lograr Porque saben que a pesar De que en este mundo Todo es ilusorio Todo lo van creando De acuerdo a la realidad A su realidad Ellos saben que a pesar De que todo es ilusorio Lo viven Un día a la vez Y lo viven como si fuera algo Realmente real Entonces Para abrirnos A esta mente de Dios A esta mente creadora Primero es la confianza Porque si no tenemos La confianza Realmente no podemos lograr Y no podemos avanzar Para conocer a nuestra persona Y para valorarnos Internamente E intensamente Entonces es muy necesario Que nosotros Podamos abrirnos A una conexión Con nuestro interior Con la meditación Y es importante Como siempre digo Hacer de esas respiraciones Conscientes Porque en medio De tu silencio Tú vas logrando Y vas teniendo Muchas respuestas Que en medio del ruido O en medio de la tensión Del diario vivir No logras descubrir Entonces A muchas personas Les parece como Pero ¿Cómo me abro? ¿Pero cómo manifiesto? Bueno Desvaneciendo El pensamiento negativo Porque el pensamiento positivo Tiene mucho más poder Que el pensamiento negativo Pero Nos rehusamos A descubrir Por eso es que Ese yo interior Siempre grita Y a veces Debemos Experimentar Como ciertas Sacudidas Gonzalo Como para decir Sí, sí Necesito Un viaje interior Y una introspección Para descubrirme Por eso es la necesidad Porque la energía De toda esta cápsula hermosa Ha cambiado Y esa energía Nos está permitiendo Descubrirnos Valorarnos Y despertar Entonces Es prácticamente Muy fácil Pero también Está en el camino Del entrenamiento mental Para ver Lo que antes No veíamos Y para Ni siquiera tener el control Sino Para poder Reorganizar Y redireccionar Nuestra mente creadora Y descubrir el potencial Tan grande Que todos los seres humanos Tenemos A la hora de manifestar Y a la hora de ir A ese mundo cuántico Tan expansivo Porque aquí estamos En un plano físico Realmente Pero ese mundo cuántico Es expansivo Está a tu merced Está a tu disposición Todo el tiempo Simplemente Tienes que conectar La frecuencia De tu mente Y de tu corazón Alinearte Y saber Que cada cosa Que se te manifiesta Por muy mínima que sea Ya tú la creaste Desde el miedo Desde la felicidad O de ese deseo Impecable De querer lograr Algo en tu vida Entonces Depende mucho De nosotros ¿No? Mira Tengo En general Uno suele En estas entrevistas Llevar un hilo Conductor Ir por un camino Y demás Pero hoy Me voy a Estar Vamos a hablarlo Luego Entonces Decías Por esto Digo Voy a dejarme Llevar por la intuición Y vamos a ir Por este lado Ahora Luego veremos Me decías Que Todos Llega un momento En el que decimos Bueno Es momento De Reconectarme De escucharme Y demás ¿Es necesario Llegar a Personalmente Pasar por situaciones Como desafiantes O Angustias O momentos En los Como A ver Alto y bajo En los que uno dice Ok Es momento De parar Y de Y de Comenzar A Escucharme O no O también Está ese despertar Que yo creo que sí Que no tiene que llegar A un límite Uno Para decir Es el momento Así es Y cada persona Lo experimenta De una manera Distinta Gracias A la divinidad Pues Hay personas Y existen personas Que tienen Ese despertar Dentro de su sutileza Y de su diario Vivir Porque sienten Que es la necesidad De sus vidas O Sencillamente Porque están Buscando O están En ese camino De expandirse Pero otras veces Cuando nos negamos Tanto a las situaciones Que nos suceden Diariamente A esos frenos O sea Que nos están Mostrando las señales Que los divinos ángeles De alguna u otra manera Nos están ayudando Como que bueno Es por aquí Pero a veces Dudamos de nuestra intuición Porque Cuando hablamos De la conexión Con los ángeles Finalmente ¿A qué nos referimos? Nos estamos refiriendo A que la conexión Con los ángeles Es prestarle Muchísima atención A nuestra intuición Para darle sentido Y alimentar Nuestra percepción Entonces Las personas Que de alguna u otra forma Experimentan Esas situaciones Y esas sacudidas Es porque Ya han tenido Ciertos llamados En su existencia Y han hecho caso omiso De alguna O de otra forma Entonces Hay que tratar De tener Como un camino dirigido Y esa necesidad De despertar De muchos Es porque A través de sus experiencias Negativas Tienen esa necesidad De regresar A su paz De regresar A esa tranquilidad De interior Para poder experimentar Y expandir Su conciencia Pero sí Existen muchas personas Que siempre saben Qué es lo que quieren Y qué es lo que desean Y que su camino espiritual Es su salvación Es ese mecanismo Para evolucionar Tanto de cuerpo Mente Y espíritu Qué lindo Tienes una energía Muy especial Gracias Mariel Realmente A mí Es como que Me Me estás generando Como muchas emociones Qué decirte Gracias Gracias Comenta un poco Cómo fue ese despertar Tuyo con Los Ángeles Para que La gente que se está Adentrando Conozca un poco más Tu historia Guau Sí Fue Increíble La verdad No sé Si tuve que vivir Momentos Yo ya lo conté Como en una En una entrevista Pero lo quiero compartir Aquí Con los televidentes De Mindalia También Porque admiro mucho A Mindalia Desde hace muchísimo tiempo Y es un honor Para mí Estar aquí Pero sí Mi despertar Fue un poco brusco Pero desde muy chica Porque estoy teniendo contacto Con Los Ángeles Desde los siete años Pero bueno A los siete años No existe la conciencia Que hoy en día existe Por eso digo Benditos los niños Que nacen Y que son de esta era Porque ya vienen Con esa información De esa seguridad De qué es lo que quieren Y de qué es lo que visualizan Hablan de Los Ángeles De las hadas Y entienden perfectamente Ese mundo No fantasioso Pero sí mágico Que existe En dimensiones elevadas Y a mis dieciocho años Fue ese despertar masivo Por una experiencia Bastante difícil En mi vida Por una experiencia Donde Fue un antes Y un después Entonces Creo que Es importante Reconocer Que por esa experiencia Negativa Por ese choque Emocional Y energético Hoy estoy aquí Y también soy un testimonio Un testimonio de vida Un testimonio De interés Pienso O de fuerza Porque Desde el momento En que me desperté Y sentí la necesidad De ser Y de hacer Lo que mi corazón dictaba Creo que mi intuición No me falló Y por eso estoy acá Pero desde los 19 años Estoy atendiendo Con consultas Así Me lancé Como que yo creo En mi intuición Yo creo que este es el camino Y bueno Me fui perfeccionando Creo que como Como todas las personas Que se van como Perfeccionando En este mundo angelical O en este mundo espiritual Y van obteniendo pues Muchas respuestas Y yo me considero Muy bendecida Por haber despertado A tan temprana edad Y bueno Y enseguida Seguir el camino Ni siquiera Insistir Persistir Y seguir en el camino Y desde ese momento Pues no he parado Entonces Quiero Quiero dar como este mensajito A todas las personas Que puedan estar pasando Por un momento complicado Por un momento oscuro En su vida Sé que siempre hay un propósito Y aunque existan ciertos desvíos Ciertos frenos Siempre debemos creer En lo que deseamos En lo que pensamos Y en lo que de verdad Nuestro corazón requiere Y desea Y se va a manifestar Se va a dar Porque existe la seguridad De ello Y porque Bueno Es así Excelente Es importante lo que saben Los niños Que hoy hay una apertura Y hay una apertura En información tan grande Un mene hoy Sucede algún Hecho paranormal Como se decía En un momento Entra a YouTube Y puede ver historias Como la tuya Como la de un montón Con otras personas Y es como que Calma Hace años Eso no sucedía ¿Qué te sucedió A los siete años Específicamente? A los siete años Tuvo un contacto Directo con mi padre Que falleció Cuando tú Bueno Mi padre falleció Cuando tenía cuatro años Pero bueno A los siete años Tuve esa conexión Directa con él Y desde ese momento He aprendido A respetar Ese tránsito De su existencia De lo que fue aquí En la tierra Y a respetarlo Como tal Así está En otras dimensiones Por eso es importante No obligar A todas las personas Creer en todo Romper enseguida Con sus creencias Limitantes Simplemente que vayan Descubriendo Que este mundo A través de nuestra percepción Podemos lograr Muchas, muchas cosas Y a los siete años Tuvo un contacto Directo con mi padre Y después de ese contacto Directo Lo recuerdo muchísimo Veía siempre colores Colores, colores Arcoiris Esperas Muchas chispas De cristal Fue algo realmente hermoso Pero era mi mundo mágico Era ese mundo En el que me internaba Y decía Esto me pertenece Esto es lo que yo deseo hacer Esto es lo que yo Necesito hacer O perdón Esto es lo que yo Necesito sentir Para liberarme Y para desconectarme Del ruido Porque siempre me consideré Una niña rara Pero no era una niña rara Simplemente era que Estaba experimentando cosas Que otros niños En ese momento No lo experimentaban Y eso me llevó pues A un camino Y a un transitar No difícil Pero sí De mucho esfuerzo ¿No? Para poder reponerme Y para poder seguir Y adaptarme A esta parte social De ir al colegio De ser una niña normal Pero en el fondo De mi corazón Sabía que había algo especial Sino que no encontraba La dirección Entonces Hoy todo tiene sentido Hoy todo tiene un propósito Como siempre digo Todo marcha De acuerdo al plan De acuerdo Al propósito De lo que ya es Y si tú le metes Un poquito de manifestación Desde tus deseos Desde tu percepción amorosa Absolutamente Todo es posible Que nos llenamos De mucho miedo Sí Pero cuando nosotros Decidimos vencer el miedo Somos inmensos E ilimitados Hermoso Quiero que vayamos ahí A esto de Cómo manifestar Cómo pedirle al universo Al mundo De los ángeles Y demás Bueno Si yo te cuento Porque siempre En mis transmisiones Digo Yo también soy Un canal O sea Reconozco que soy un canal Pero al mismo tiempo Todos los días Estoy aprendiendo Y he visto cosas En el momento En el que tengo mucho miedo Todo se manifiesta Desde el miedo Y digo No, no puedo seguir así No puedo estar de esta manera Debo empoderarme Debo conectarme Y debo sentir De alguna manera Que lo que estoy pensando Es de acuerdo A lo que es mi deseo Desde el corazón Por eso es que existen Muchas desviaciones Y las personas Comienzan por creer Poco en ellas Porque ese miedo Invade todo el cuerpo Incluso el campo físico El cuerpo físico Invade todas esas energías sutiles Y te impiden Conectarte realmente Con tu deseo En ese momento Cuando tú logras Como lo repetí anteriormente Desvanecer ese miedo Y tú te conectas Con esa frecuencia Y con esa parte cuántica De infinitas posibilidades Que ahora Como te digo Todo tiene sentido Porque yo decía Manifestación cuántica Y entonces leía Y leía Pero creo que La energía del planeta A pesar De lo que estamos experimentando Nos está ayudando mucho A despertar Con respecto A la parte cuántica Entonces ¿Cómo abrirse A esta capacidad Del universo Y de nuestra persona? Porque bueno Estamos aquí En esta 3D Pero cuando nosotros Realmente Nos conectamos Con la fuerza Vibramos diferente Porque somos vibración Ok Somos materia Pero nuestra energía O todo lo que Son nuestros campos Sutiles de luz Es absoluta vibración Y cuando nosotros Reconocemos Que somos vibración Y que estamos Emitiendo Una fuerza Con todo Con todas las ganas De nuestro corazón Y de nuestra mente De alguna forma Eso se manifiesta Porque es lo que Tú estás creando Entonces en este momento También quiero decir El consejo que doy Todo Lo que ustedes piensen Se manifiesta Y si están pensando Desde el miedo Ese mismo miedo Vendrá a envolvernos En una ola Donde no encontraremos salida Pero si estamos Manifestando Desde el amor Y desde el desprendimiento Pues sencillamente Vamos a obtener Cosas maravillosas Por ahí dicen Esperarlo todo Sin esperar nada Saber que va a llegar Tener la certeza De que va a llegar Pero sin esperar Porque cuando estamos Esperando todo el tiempo Que suceda Todo el tiempo Que suceda Yo necesito Que suceda esto ¿Sabes qué pasa? Comenzamos a activar La incredulidad Y no hay nada más bonito Que tener la certeza En nuestro corazón Que tener la certeza En nuestros pensamientos Que realmente Ya lo estamos logrando Ya está hecho Por eso Cada vez que Que canalizo los decretos Al final digo Hecho está Hecho está Porque así es Y hoy contigo Aquí reconozco Que así es Y entonces No es que Sí, existen muchos expertos Hablando de la cuántica Y cada día Creo que se descubrirán Muchas más cosas Con respecto a la parte cuántica Pero hoy Todos los seres humanos Tenemos la capacidad De manifestar Desde cosas muy chicas Hasta cosas muy, muy grandes Pero sin esperar Simplemente sabiendo Que ya está hecho Y que con esa percepción Ilimitada De mis pensamientos De mis necesidades Y de mis deseos Ya el universo En esa otra dimensión En esa parte expansiva Está actuando Para traerlo A esta realidad Una realidad maravillosa Y que Debemos ir experimentando Y perfeccionando Todo el tiempo Pero sé Que muchas de las personas Que están en esa búsqueda Lo van a lograr Porque tienen esa capacidad Y sobre todo Porque tienen esa persistencia Y eso es lo más bonito Que el ser humano Active su persistencia A pesar De lo que la misma realidad Le vaya mostrando De adversidades De desviaciones Y de dificultades Siempre todo es posible Excelente Mariel Vamos a incorporar Una pregunta De un espectador acá Holguita Marina Dice Si pensé con temor Mucho algo ¿Cómo puedo prevenir Que pasen esos episodios En mi vida? Ok No es que sea tan fácil Porque a veces uno dice No, tienes que hacer Esto y esto y esto Primero Tienes que cambiar El chip de tus pensamientos Ok Respirar Porque la respiración Te permite sentir la vida Entonces Desconectarte De ese pensamiento negativo Volver al centro Volver a tu silencio Y realmente Identificar Qué es lo que tú deseas Porque ese miedo Tal vez te está indicando ¿Será que esto Es lo que yo quiero? ¿Será que esto Es lo que yo deseo? Entonces creo que Es un freno Para que analices Conscienzudamente Si eso realmente Es lo que quieres Y desde el miedo Es el miedo siempre a perder Pero como les digo Es bueno esperar Sin esperar nada Entonces Desvanecer el pensamiento negativo Regresar al silencio interior A la tranquilidad A ese vacío Que hay dentro de nosotros Vaciar Como todas esas emociones negativas Y recordar Que obviamente Somos un campo De infinitas posibilidades Pero es importante Reconectarse con el silencio Para desechar El pensamiento negativo Es muy importante Es una herramienta clave Bueno Nos dice Evelyn En el chat ¿Cómo sé cuando los ángeles Me están dando un mensaje? ¿Cómo lo puedo percibir? Bueno Los ángeles Se manifiestan mucho Con cosas físicas Pero como siempre Lo he venido experimentando Como precisamente Estamos Descubriendo Este campo De infinitas posibilidades Y este mundo cuántico También podemos sentir Que los ángeles Se están manifestando En nuestra existencia Por medio de sensaciones físicas ¿Ok? Entonces Es importante No solamente creer en una pluma Creer en una moneda Sino también Sentir ¿Cómo está la vibración De tu cuerpo? Wow Siento un calor hermoso Pero este calor Que estoy sintiendo Me llena de gozo Me llena de una paz increíble Allí está la presencia De un ángel Haciéndote ver Que eres especial Y que tienes Todas las posibilidades Y que tienes Toda la fuerza Para poder conectarte Con el reino celestial Y con el reino De la manifestación Excelente Me gustó mucho Esto que decías De escuchar De nuestro propio cuerpo Y la energía Que estamos sintiendo ¿Puedo pedir la asistencia De los ángeles Para otra persona? Están llegando muchas preguntas Y se me estaban yendo Vamos a ir con la de Julieta ¿Puedo pedir la asistencia De los ángeles Para otra persona? Por supuesto Por supuesto Y es importante No solamente pedir la asistencia De los ángeles Para otra persona Sino pedir Pedirle al ángel De la guarda De esa persona Que llegue el pedido Que tú estás haciendo Porque recuerden Que el ángel de la guarda Es Como ese protector Universal De esa persona Entonces siempre Hay que llegar Primero a la energía Del ángel de la guarda Para abrirse A este campo vibratorio De asistencia angelical Que tú le puedas Estar enviando A esa otra persona Por supuesto Que sí se puede Todo el tiempo A la hora que ese es Angélica Valeria Dice ¿Es seguro Recibir a tus ángeles En tu casa Cuando son enviados Por personas desconocidas? Bueno Esa 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 aclaración Yo la hice En una de mis transmisiones Pero voy a tratar De ser muy breve Y es importante Que conozcan la energía De la persona Que envía a los ángeles Esto es un Creo que es Un simbolismo Muy bonito Para hacer reverencia A los ángeles Pero tampoco Necesitamos Todo el tiempo De estar haciendo Estas cosas Porque ya los ángeles Viven en nosotros Y si los ángeles Viven en nosotros Es una energía Ilimitada Son obícuos Pueden estar aquí Y en cualquier otra parte Entonces Creo que es necesario Ir orientándonos En este conocimiento De los ángeles Como esa energía Que también podemos Manifestar y traer A nosotros Cuántas veces Les deseamos Entonces Es importante Mirar de dónde Proviene esa energía De quien te envía Esa cadena De los ángeles Porque yo sé Que es bueno Y es maravilloso Pero a tener Mucho cuidado Porque recordemos Que todos Absolutamente todos Somos energía Entonces Es importante No ser la energía Pero sí Recibir Cosas buenas Y que nos envíen Otras personas Entonces Es bueno tener Un poquito de cuidado Ahí Como siempre digo Genial Yo te quería Hacer una última Pregunta Y voy a tomar El comentario De esta persona De Lian Es el usuario Dice ¿Qué hacer Con tanto miedo? ¿Cuál es este Mensaje final Que nos podés Traer Mariel? Bueno Realmente el miedo A veces Nos impide Descubrir muchas cosas Y hoy quiero Resumir Algo Desde el miedo Nosotros O ni siquiera Desde el miedo Sino A todas esas personas Que en estos momentos Están teniendo Esa parálisis De miedo Confiar Porque cuando tú confías Te estás entregando A esa manifestación De lo que realmente deseas El miedo simplemente Es un distractor Para no permitirnos Lograr con nuestros sueños Y desde el miedo Tú puedes perder Muchas cosas El amor Posibilidades Ofertas Trabajo Pero si ese miedo Tú decides Desvanecerlo Y comienzas A confiar En tu En tu Fuerza interior En ese algo Que habita aquí Porque somos Un universo Dentro de nosotros Hay un universo Expansivo Entonces ¿Qué hacer Con tanto miedo? Irlo desvaneciendo Y requerir Esa confianza A la fuerza superior A Dios En lo que crean Conectarse Con esa fuente divina Y pedir Yo ya no podré Ser esclava del miedo Ahorita genero La confianza En mí misma Y me doy valor A mi persona Allí ya comienzas Como a sentirte Que ese miedo Se va transformando Porque incluso El miedo Es parte De nuestra secuencia De nuestro proceso De vida Como seres humanos Entonces Es importante No desechar El miedo del todo Sino transformarlo Entonces Es una energía Que se va transformando Y va retroalimentando Todos tus cuerpos De luz Excelente Bueno Mariel No nos queda Mucho más tiempo Estuvo Hermosa Esta charla Quiero agradecerte Y a toda la gente Que hizo muchísimas preguntas No llegamos a responder todas Esto queda colgado En nuestro Instagram Así que Y en nuestro canal de YouTube Así que pueden Hacer sus preguntas También en los comentarios Gracias Mariel Y darte este minuto Para que te despidas Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Muchas bendiciones Para ti Y a todos los televidentes Pues Espero tener Otra oportunidad Para así Alcanzar este tema Realmente es infinito E ilimitado Pero creo que Cuando vamos tomando Conciencia De quienes somos Logramos el resultado A pesar del miedo Porque como siempre digo Yo experimento el miedo Lo puedo experimentar Con lo que más quiero O lo que más deseo En este instante Pero si tengo la confianza Y la certeza De que todo regresa Siempre va a ser Y será así Y así con cada uno De ustedes Los bendigo con todo Mi corazón Y muchas gracias Por esta oportunidad Gracias a Mindalia Y un abrazo Para ti Gonzalo Muchísimas gracias Bueno así despedimos A Mariel Entonces amigos Y me quedo Con ustedes Un minuto más Para decirles Gracias como siempre Por estar De este lado La invitada Hoy ha sido Hermosa La charla Que hemos Que hemos tenido Recuerden que esto Queda nuestro canal Así que pueden disfrutarlo En diferido Gracias a ustedes Por estar ahí nuevamente Y por último Como recordarles Mindalia.com Es una organización Sin ánimos de lucro Y pueden colaborar Con nosotros De muchas maneras Por ejemplo Dándole siempre un me gusta A nuestro contenido Siguiéndonos En nuestras redes sociales En nuestro canal de YouTube Mindalia Plus Más allá de Mindalia Televisión O haciendo una donación A través del enlace Que figura en nuestra página web www.mindalia.com De esta forma Están haciendo Que la valiosa información Que hoy hemos compartido Les llegue a muchas más personas Y se fomenten más Charlas de este tipo Con invitadas Como la de hoy Amigos Gracias por estar ahí Nos encontramos En la próxima conexión De Mindalia En directo Hasta la próxima ¡Suscríbete!